Auditete, te fuiste, manito, no lo creo pero no le pare que a cada uno llega su tiempo Escucha bien, esto va pa' ti, que Dios te tenga en gloria Te parte de tu hermano, Robert Dollar, Jordan el menor Te hablo, manito, manito, te me fuiste y ni del coro nuestro te despediste Fueron muchas las personas tristes, no olvidaré nunca lo bacano que tú fuiste Te hablo, manito, manito, te me fuiste y ni del coro nuestro te despediste Fueron muchas las personas tristes, no olvidaré nunca lo bacano que tú fuiste Fueron tan cobarde que te dieron entre dos, pero no le pare que ese daño se lo cobra Dios Cuídame de ahí arriba, manito, no me desampares de parte mía, dame de salud a Duarte No le pare que tu hijo te lo cuidaremos, esa gente bajan paloma No saben el año que hicieron, me daban todos los panas tuyos y ninguno se metieron De mi parte no necesito un récord de a todos Siempre estarás conmigo, aunque así está tu velorio, tu partida a ser eterna Espero quedar interna, aunque en carne viajara, en un avión sin te vuelta Marcharte a un vacío grande, aquí dejarte, son cosas de la vida Te fuiste sin avisarme, solo quedé tristecerme Me dio un gusto en conocerte y le pregunto a papá Dios si voy a volver a verte Un amigo como tu es una aguja en un dedal, siempre te recordaremos, todo va a seguir igual Tú sabes que te llevo y siempre te voy a llevar, hoy en día estamos aquí, no sé si me va a tocar Te extrañaremos Audi, siempre te recordaremos, aunque tu me veas a mi, pero nosotros no te vemos Auditivamente te enviamos este mensaje, ya no estás en la tierra, ahora estás en el paisaje Dios perdóname, sé que no te gusta la venganza Pero él tiene que hacerse cargo y nivela la balanza, hay que vivir la vida, porque todas son prestadas Audit este es un amigo, en la buena y en las malas Siempre te voy a llevar, en mi corazón Te hablo manito, manito te me fuiste, y ni del coro nuestro te despediste Fue Romuya, la persona triste, no olvidaré nunca lo bacano que tu fuiste Audi siempre te llevaré presente, dejaste dolita, a todita tu gente Si me doy cuenta, quien es, yo vengaré tu muerte Ahora Robert Dólar llora, te mataron con puñal y yo lo haré con mi pistola Cada vez que se hace de noche, mi corazón se destroza No encuentro palabras para yo, inscríbete en estrofa Siempre te recordaremos, my brother, la gente que estamos contigo Robert Dólar, Flaco Redé, José de Fama, Darwin el científico Algeni, el maldito flaco, Mamacita Geuriflow, Miggy Jova, Jordan el menor, Yellidi, Melisa, Gustavo, Ángela Geray, Lirian, que estamos contigo Richard Vendré, Bogadillo, Calimocho Saoni, Catherine, Leoncio, tu papá Audi, no creemos tu muerte pero, tu nunca te irá de mi corazón Diablo, manito, manito, te me fuiste Y ni del coro en nuestro te despediste Fueron muchas las personas tristes No olvidaré nunca lo bacano que tu fuiste Diablo, manito, manito, te me fuiste Y ni del coro en nuestro te despediste Fueron muchas las personas tristes No olvidaré nunca lo bacano que tu fuiste Leoso Espinal, a.k.a. Auditete No dejaste un recuerdo, manito Escucha bien Que yo no quiero problemas Tengo problemas amargas Si estoy contigo a tu vera Los problemitas se marchan La mano arriba Mi corazón La media vuelta Lanzacururo No me cante ahora Que tu todo empieza Mueve la cabeza Lanzacururo